El silencio del monte va preparando un adiós La palabra que se dirá y memoria será la explosión Se perdió el nombre de este siglo allí Su nombre y su apellido son por decir que andré a morir Se quebró la cálcara del viento azul Y sobre la primera cruz Que pierda la verdad Todo el mundo tercero va a enterrarse Con granizo de plomo hará Su agujero de honor Su canción Rechará el cuerpo de la vida allí Su nombre y su apellido son por decir que andré a morir Cantará su lujo de hombre y animal Y en vez de lágrimas se echar Con plomo llorar Cantará Arrumpirme la tumba al sol Y el nombre se repartirá Cusir contra Cusir 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 Escucha Y aún Y aún Hay ... mí Gracias por ver el video.